hola bien bienvenidos aquí a mi canal el día de hoy les voy a estar mostrando qué es lo que tengo en estos cajones aquí y atrás o más bien dicho un tour de mí de mi lápices de mi material de arte plásticas o como se lo podría decir materiales de arte les voy a mostrar lo que tengo aquí esto no está terminado acá y tampoco está terminado aquí pero si les vamos a ver qué es lo que yo tengo mis lápices y los matar y los materiales que yo estoy usando y las poquitas cosas que yo tengo no crean que es bastante es poquito pero sí les voy a estar mostrando un poco mi colección de artes antes de empezar con el vídeo del día de hoy no olvides de suscribirte acá abajo picar la campanita seguirme en todas mis redes sociales y sin más preámbulo vamos a empezar con el vídeo del día de hoy rueda cámara chulis antes de empezar quiero decirle que espero que todas estén súper 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 bien que toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero ustedes puedan este estar bien con sus familias realmente no he querido hacer vídeo me animé ayer a grabar un decor a tu biblia que ya lo voy a ya pronto va a estar subido en el vídeo en el canal me costó la verdad ustedes van a ver que mi inspiración tenía todo esto me ha afectado porque si obviamente todo eso le afecta a uno pero dije no las puedo tener sin vídeo gracias a dios ya pude arreglar lo que era lo de mi editor que era tenía que bajar la nueva versión pagar la nueva versión y yo tenía una versión antigua por eso que no me verificaba los vídeos pero si se las quiero entretener y eso también me hace un poco olvidarme de todo lo que está pasando alrededor aunque yo tengo que salir a trabajar pero no importa o sea quiero despejar un poco la mente y les voy a mostrar cómo tengo acá atrás todavía no he terminado todavía no está la declaración como yo quiero y vamos a empezar mi amigo yo a decorar aquí atrás para mis vídeos reorganizar toda esta clase ponerla mejor para también poder grabar todo sucedió esto mi amiga está en perú y no sé hasta cuando vuelva pero bueno vamos a empezar este vídeo con caras alegres como una con una con alegría a quitarnos la mente de un poco de todo esto así que les voy a mostrar un poco mi colección de arte que quiero empezar por esta parte de aquí aquí tengo el escritorio de coco quité esto porque son unas cosas que necesito aquí tengo pinceles a estos los compré en la tienda del dólar por cuatro dólares estos están súper súper bueno la verdad yo creo que hay otro por aquí negro eso están súper buenos eso los compré en walmart esos están buenos pero estos o sea todos estos todos estos hubiera agarrado el tripot en todo estos a ver les voy a mostrar estos me me dejaron a deber estos no sirven todos los que son de este material son buenos estos pinceles son para acrílico acrílico para acrílico y para para acrílico estos pinceles son para acrílico en este aquí pero esto no sé qué hace este acá en este aquí tampoco sé qué hace este acá esos son mis pinceles de agua este pincel me costó 45 porque es de pelo de de animal ese también estos son mis pinceles de agua no los mezclo porque los de agua son más delicados que los de acrílico entonces esos son los de agua y esos son los de acrílico aquí abajo está mi gaveta en un cajón voy a sentarme aquí porque si no no les voy a poder mostrar en esta gaveta están mis porfolios les voy a mostrar un poco en esta gaveta aquí tengo mis porfolios o en lo cual yo hago mis diseños tengo cuatro y a ver los voy a hacer más tantito para acá en esta de esta yo la hice ya se me despegó en esta yo la hice y estoy haciendo acuarelas pueden ver esta no la he terminado probando acuarelas probando técnicas y todo no esta no la he terminado tengo esta pequeña que es un mix media pueden ver aquí este este fue un tutorial que seguí de una youtuber para hacer estos animalitos y me gustó no le he terminado este Frank Meneses tengo este oso este oso parado que no le he terminado no sé si tengo más aquí no tengo también este otro que pueden ver este fue lo que estaba haciendo solo en rosado que no me gusta tanto no todo el arte sale bien chicos este arte no lo he terminado como pueden ver ese fue un tutorial que seguí también ese fue otro tutorial que tampoco no lo he terminado este diseño no lo he terminado este es hecho a base de lápiz ahorita les voy a enseñar los lápices este y este es a base de lápiz pueden ver esto lo estoy haciendo en mi iPad esa tampoco la he terminado las manos son la parte del cuerpo que me cuesta estaba haciendo diseño para stickers como pueden ver viendo estaba haciendo duros que había visto en pinches haciendo muñecas que había visto en pinches esto no es mío no lo vayan a ver que es mío sino que estaba viendo si era este forma de dibujar que yo podría agarrar este también lo encontré en pinches este también lo encontré en pinches aquí estaba haciendo muñequitos para stickers doodles otros duros que encontré en pinches otros doodles que encontré en pinches pueden ver esta hoja esta flor este fue uno de los conejos que yo vi también estos están hechos a lápices pueden ver los swatches de los lápices que yo usé estaba haciendo también esta jaula estaba llena eso también fue diseño que vi ese es diseño mío hecho a lápiz esa es la cobertura de un libro que estoy haciendo este pajarito también es hecho a lápiz no sé si lo pueden ver no sé si lo pueden ver es un pajarito estaba haciendo gatos estaba haciendo estas flores en lápiz rojo y sí eso es lo que tengo acá y en esta otra los copics no hay tanto aquí son puros swatches de las reseñas que yo les hago a ustedes que ya les he mostrado en videos aquí estaba haciendo mi logo ese es el logo que me gusta bastante pero haciendo cosas esa es la muñeca que yo hice también que esta la hice yo esto era el logo de Coco que quería hacer pero él me dijo no quiero eso así que no se lo hice ok y ahí son los últimos swatches que yo he hecho entonces este es en esta gaveta a ver voy a mostrarles en la primer gaveta es lo que se encuentra de mis trabajos voy a bajarlos un poquito más aquí les estoy mostrando un poco mi taller más que todo en la segunda gaveta podemos encontrar este como se llama la regla el estucho para mis lentes cinta verde pega otra pega acrílico barato tengo glitter cola blanca en fin y mi mi estampa de fecha en la segunda gaveta ok aquí es donde nos encontramos más en lo que son mis tesoros a ver uno se va a poner así vamos a ok así la primera cosa que podemos encontrar en esa gaveta son los Stabilo Milk Colors no los Stabilo perdón están los Sarasa Milk Color de Zebra uy perdón ay no sé cómo ponerle la cámara chicos ok así también podemos encontrar estos otros los guardo aquí porque me gusta verlos ordenados estos son mis lápices para colorear los rojos y los azules estos se pueden borrar estos muy buenos para los que les gusta el dibujo eh tradicional Daler Rowney Dayler Rowney no sé cómo le quieran decir a esto no sé cómo que se pronuncia exactamente y estos son los lápices de carbón ya he usado ah no sí ya los he estado usando ese es carbón 100% este me encanta me encanta me encanta es pesadísimo pero estos son buenísimos para los que les gusta dibujar y hacer este sombreado esto es muy bueno tengo aquí también estos dual tip markers los que le hice la reseña del dólar estos están buenísimos ah tengo también estos double ended watercolor brushes markers ah los he probado pero como no soy tan buena en acuarela los tengo que seguir probando de estos no les he hecho reseña ah si quieren ver una reseña de esto denle en manita arriba yo lo puedo hacer para ustedes ah pero si los he probado si los he probado ah tengo también esta paleta que compré en michael's esto me costó como 3 dólares de acuarela esto no les voy a decir que son los mejores pero los lo puedes sacar a uno de apuro no es tan eh caro es económico entonces si es económico el la pigmentación la pigmentación del color no es como eh otra marca que no tengo porque tampoco no soy experta en acuarelas no tengo esta otra cajita de acuarelas esta me costó también no esta me costó 1.99 y esta es eh plateadas así que esta 1.99 me costó y si me gusta porque da colores así no plateadas metálicos da colores metálicos y me gusta ok estos no los enseñé estos son de la marca studio no recuerdo donde compré estos no recuerdo donde los compré pero son lápices de acuarela y estos tampoco les he hecho reseña porque no los he usado mucho tampoco pero quiero usar quiero ahorita yo estoy viendo este Skillshare que me he suscrito a ellos para poder usar usar más la acuarela pero estos también los tengo ah eso se los mostré en una compra del dólar aquí tengo este estos acrílicos de North Shore si están buenos pero están está mejor otra marca que no recuerdo el nombre lo tenía en la punta de la lengua otra vez se me ha ido ese nombre de unos de una marca de acrílico que es muy 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 buenísima si encuentro el nombre lo voy a poner aquí en pantalla tengo esos también y tengo esos que son de acuarela de Pepeo y estos están muy buenos yo los uso un poquito y que barbaridad así que en esta segunda gaveta y una coleta en esta segunda gaveta es lo que podemos encontrar de materiales yo les digo no tengo mucho pero si si me encanta tener esta gaveta organizada porque si yo la me tengo organizada yo me puedo encontrar yo puedo este saber que es lo que tengo que es lo que no necesito comprar que es lo que necesito comprar oh y esta lo voy a dejar en enlace lo compre en Amazon por si lo quieren comprar le voy a dejar el enlace de estos dos lo compre en Amazon y esta la compre en Walmart así que eso es lo que ustedes pueden este conseguir vamos a ponerla no me gusta que me quede todo desordenado ok bueno vamos a ponerla así esta última gaveta van a poder ver voy a bajarlos un poquito en esta última gaveta tengo otros colores tengo voy a empezar por esta en esta tengo todo lo que son los tumbo los colores pasteles tengo tengo ciertos touch porque este tengo una temática con esos colores y tengo los berries que les hice una reseña berries versus tumbo y de otros colores que quiero comprar para hacerle reseña de ellos en mi canal pero después que pase toda esta situación entonces estos también los pueden encontrar estos también los tengo aquí ahora tengo también vamos a ver si los puedo bajar un poquito más esto es como estilo vlog voy a bajarme un poquito me voy a poner al nivel de la cámara para poder hacer todo esto estos tengo copics de una temática muy muy particular tengo rosado rojo turquesa y azul oscuro o azul realeza tengo este rosado pálido tengo este moradito y tengo este azul entonces esta es una temática que tengo para para hacer dibujo tengo este glitter que no sé qué está haciendo aquí que lo voy a poner en la segunda gaveta pero este glitter está bueno en la tienda del dólar muy buenísimo tengo aquí los touch few estos los completos en amazon con los otros que tengo estos y estos venían aquí ok solo los separé porque también tengo otra temática para hacer otro tipo de diseño y vienen bastante están muy buenos están muy buenos estos lápices este les voy a dejar el enlace de estos touch few 80 pieces lo conseguí en amazon ahora ustedes recuerdan que les mostré el tigre y la muchacha de ojos azules pues fueron los estos lápices los prisma colors fue con eso que yo estaba haciendo los dibujos echándoles pop de color el tigre no lo he terminado lamentablemente pero creo que me voy a poner un día a terminar mi tigre y la muchacha de ojos azules porque realmente creo que es porque yo creo realmente que tengo que terminar mis piezas de arte ok entonces en esta gaveta pues es lo que encontramos ah ya se me van a caer es lo que encuentran en esta gaveta entonces si lo vemos así a vista lo que ustedes no ven detrás de mí es esto aquí es esto acá ahora bien lo que tampoco ustedes ven es esta parte y como no tengo mucho espacio vamos a darle haciendo así es esto acá ok vamos a empezar por la parte de abajo que son estos tengo aquí bueno aquí tengo stickers que he recortado pero eso es solo una bolsita ok eso solo es una están desenfocados eso solo es una bolsita tengo estampita las letras que les he mostrado tengo no sé si les mostré esta tengo stickers para planners tengo otro más stickers 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 más stickers tengo esto también que puedo ponerlo en la biblia para anotar stickers que imprimido stickers stickers estos son stickers que uno puede escribir con lápiz blanco más stickers stickers letras de stickers 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 y en fin stickers más stickers más stickers y pues estas están al revés todo eso son stickers de letras plantillas para decorar y tarjetitas y tarjetas que yo hice de navidad esta me encantó súper sencilla de hacerlo si quieren ver un tutorial de hacer esas tarjetas para el año próximo me lo pueden decir ok entonces esto es lo que encontramos aquí debajo vamos más para arriba aquí tengo pintura de acrílico les voy a mostrar ok esta no es pintura de acrílico es ristoleum chalk ay no tengo mis lentes ah si tengo mis lentes aquí y vamos a seguir yo voy a hacer este esta es del color serenity blue muy linda este color les voy a mostrar la mesa que pinté de esto con negro ha quedado muy bonito esta pintura ni yet y se seca ay no la puedo abrir ay se pegó ah bueno no la puedo abrir pero el color está muy muy lindo tengo esta pintura acrílica que es lavender tengo turquoise tengo esta esta las conseguí en la tienda estas dos las conseguí en la tienda de dólar esto fue en home depot esta marca pop art estos colores están preciosos los consigue a 1.99 en la tienda del walmart y esta es rose layette rose layette rosa bebé o baby pink tenemos conch shell en frases sería conique y en español caracola marina y tenemos lila glacée hielo lila o lilac lilac ice tengo también estas glitter que estas las conseguí en la tienda del dólar por un dólar oh my gosh el cuadro que yo hice ahorita se los voy a mostrar fue todo esto que usé entonces en esta conseguimos esa vamos a pasar a la de arriba que conseguimos todo lo que son a ver así stickers de planners también pero voy a empezar con lo del fondo ok vamos a empezar con esta ya les mostré que es el papel de glitter tengo esta este bloque de papel de la marca recollection tengo esta otra que les mostré en un haul del dólar lo voy a dejar aquí que compre esto y que compre esta otra la otra que tengo la tengo en mi biblia porque la estoy usando voy a levantar un poco ahora está difícil grabar así chulis tengo esta que les mostré un haul tengo las watercolors tengo las face tengo la fitness tengo la happy memory keeping tengo 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 rainbow rainbow y tengo el choose como se llama choose happy esta está muy bonita tengo esta otra si recuerdan se los mostré en un haul de amazon tengo estos planner stickers que no los he usado porque se me han olvidado y así como los he organizado mi mi cuarto puedo ver todo lo que yo tengo ok en la parte ah no no voy a seguir al lado al lado tengo este cubby que tengo esta cosita aquí y aquí pongo todo lo que son mis cositas de bloques de notas me encantan esos bloques de notas que tengo tengo esta calendario que ni siquiera he usado tengo aquí unas ciertas fotos mías y aquí pongo mi micrófono aquí tengo un poco de dinero y es lo que tengo acá pero aquí abajo tengo mis cajitas de washi y de estampitas tengo tengo dos pueden ver así es que se ve todavía aquí la puse pero voy a poner otra cosa y como decoración ok va a pasar abajo ya no tengo nada vamos a pasar aquí arriba porque es lo que tengo 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 esta cajita y en esta cajita tengo cosas que de oficina eh puncher ah estos son unos ay se me cayó estos son unos ponches ay dios mío se me desenfocar ponches con este y ahora qué pasa se me están desenfocando con cositas de animalito a ver déjenme ver tengo pompones tengo tengo pompones tengo de estas tengo de estas tengo más ponches así como de flores tengo un montón aquí no tengo tanto organizado tengo etiquetas para ventas que estamos haciendo mi amiga y yo mi amiga y yo hacemos muchas cosas juntos chulis y aquí oh aquí están los otros lápices de la reseña que les mostré de la tienda del dólar así que en esta caja también encontramos esto y en la parte de abajo aquí no hay nada y en la parte de abajo vamos a encontrar papelería esta ya se las mostré que había comprado y compré más y compré esta otra diferente por eso lo consiguen en la tienda del dólar en la parte de arriba que ustedes no ven o que ven a veces detrás de mí tengo mi lámpara este fue un DIY porque la lámpara no venía sin esto esto lo hice un DIY y tengo mi Eiffel Tower aquí tengo un arreglo de flores que yo hice mi cosa para Scotch Deep y este fue el cuadro que yo les estaba diciendo que yo hice pueden ver yo usé glitter y quedó bien 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 pegado usé pintura de acrílico y esto fue lo que yo hice y ahí pueden ver mis firma Lula entonces esto es lo que ustedes no ven detrás de mí y bueno que me falta arreglar acá y esto no va a ir ahí quiero poner aquí como mi nombre Lula en letras de bloque ahora aquí este es este otro mueble que no está tan organizado pero aquí tenemos trabajo que ya hemos empezado a hacer aquí tengo mi cortadora tengo tengo mi Wacom Bamboo para dibujar y aquí que creo que lo voy a quitar de acá y lo voy a poner al otro lado tengo este set de para mis washis y esto lo voy a linkear para que ustedes lo vayan a comandar en Amazon si ustedes quieren se demora de dos a tres semanas porque viene de la China o no viene de Japón pero viene de Japón aquí tengo este cubby con este ¿qué hay aquí? ah se dobló con libros tengo mi biblia de joven mi biblia de jovencita esta es mi biblia de jovencita y esta es mi biblia de niña ah mire cómo la tengo por eso que la tengo aquí tengo este libro tengo mi biblia tengo ah le voy a dejar en la enlace de esto tengo este dos este bullet journal esta la empecé pero ni siquiera mire les voy a mostrar que ni siquiera lo hice o sea que está nueva pues ay ya se me cayeron está nueva pueden ver que empecé a dibujar pero ni siquiera y eso fue en el dos mil dos mil dos mil diecinueve perdón ni siquiera la la he usado tengo mi otro bullet journal que les he mostrado cómo hacerlo tengo esta tabla para cortar voy a estar de aquí estas son las 100 days of bible promises devotional journal de shana noel si no saben quién es shana noel ella es la creadora del bible journaling y tengo estas dos que son my prayer journal y my bible study aquí como les digo tengo otra biblia este fue mi primer planner que usé uno horizontal pueden ver es y mousy y pues ya lo tengo todo como destruido porque este lo estuve así lo decoraba mire me encantaba como decoraba yo mi agenda y la guardo porque me gusta verla ok aquí tengo esta la directiva de cómo usar este aparato no se los mostré esto es para hacer ojuelos de nosotras y aquí pues tengo lápices de minas este mis discos las cosas de mi cámara de mi de mi cámara lápices este no sé cómo se dice chalk gis creo que se dice calculadora otra cosa de stickers tengo aquí agravadoras y aquí tengo más cosas de sticker mi agenda happy planner que no la voy a votar nunca y las cosas del del de la planners anonymous mis cuatro cajitas estudio bíblico que pueden ver aquí tengo cositas metidas de mis estudios bíblicos y eso es así ahora en mi escritorio pues lo único que yo tengo que he estado trabajando ahorita pues que estaba terminando de hacerles el decoratuvilla lápices de colores dos perfumes mi alcancía mi cosa para hacer hoyos y mi borrador para la escuela y ese es mi escritorio que como está ahorita que les estoy grabando así que si les muestro una vista general de lo que ustedes no ven detrás de mí es esto así lo que no pueden lograr a ver todo lo que yo tengo así es que está y es lo poco de útiles que yo tengo para hacerle los videos a ustedes chulis y bueno pues no les hago el tour completo del cuarto porque pues ya el resto es otro lado que se ya el resto es para la escuela bueno chulis espero que les haya gustado el video del día de hoy no olviden de darle manita arriba si les gustó este video no olviden de comentar acá abajo si les si ustedes tienen algunas cosas así o si tienen más cosas obviamente yo no tengo tengo la compulsión de comprar cosas de arte pero me retengo este y si pues lo que ustedes ven acá atrás es aquí todo mi material para hacer arte espero que este video las haya entretenido las haya entretenido un poquito con toda esta situación yo sé que todo va a salir bien este respeten la cuarentena que les han dado chulis yo también y la economía la vamos la vamos a sufrir todos esto se va a venir para abajo pero la humanidad tiene esa manera de sobrevivencia así que yo las quiero mucho y gracias por ver el video del día de hoy no olviden de darle manita arriba comentar suscribirse picar la campanita seguirme en mis redes y si para mí es ha sido este una algo que me ha quitado la mente de lo que está pasando y hacer este contenido a ustedes mi chulis me ha gustado así que las quiero mucho tengan la paz de Dios en su vida la bendición de Dios en su vida y nos vemos en otro video de Cora tu Biblia conmigo bye mi chulis MWAH 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 Gracias por ver el video.